Hemos celebrado la primera comisión del Plan Recuperación de la Isla de La Palma, principalmente buscando aunar apoyos y llegar más lejos. Hasta el momento el Cabildo ha asumido el 100% de la recuperación, principalmente centrado en obras de carreteras, de redes de abasto y de regadío y también en lo que se refiere a la atención a las personas. Y ahora lo que queremos es intentar seguir caminando de la mano de Ayuntamiento, Gobierno de Canarias y también los diferentes servicios, desde el Cabildo de la Isla de La Palma como del propio IGME, que nos ayudará también en el caso de que exista alguna zona de especial interés para proteger. Por tanto, en esta comisión trataremos las diferentes solicitudes que nos lleguen desde privados, es decir, vecinos que quieran en el borde de la colada recuperar sus propiedades, construir de nuevo su vivienda, siempre en el borde de las coladas, como también algún tipo de actuación que quiera en lo que se refiere a recuperación de infraestructuras, los ayuntamientos, llevar a cabo, algunos ayuntamientos ya han recibido las ayudas del Ministerio de Política Territorial, tendentes a la recuperación de infraestructuras y también para eso creo que era necesario coordinarnos, trabajar a una y saber lo que estamos haciendo cada una de las administraciones en cada momento.